Mi hija, ¿estás lista por tus 15 años? Sí. Te miras muy bonita. Ojalá que todo salga. Como hace 15 años, en un día tan especial, la luz de una nueva vida nos vino a alumbrar. Como hace 15 años, en un día tan especial, cuando llenaste tu vida. Como hace 15 años, en un día tan especial, como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial. Como una reina, te ves tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló. Una princesa, salve de su pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace 15 años, es un día tan especial, con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmín. Hoy, como hace 15 años, es un día tan especial, cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín. Como hace 15 años, como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial. Como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial. El niño nos mató, como hace quince años, aún conservas la inocencia de aquella niña con muñecas de algodón. Como una reina te ves tan bella con esos ojos que Dios a ti te regaló. Una princesa de tercio pelo, que desde el cielo Dios con cariño nos mandó, como hace quince años. Es un día tan especial. Felicidades. 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 Cortar mi día y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprimidas Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa ¡Ay, ay, ay, las quisiera detener! En un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón ¡Ay, ay, ay, las quisiera detener! ¡Ay, ay, ay, las quisiera detener! ¡Ay, ay, las quisiera detener! Gracias.